Pasan de una primera cita al matrimonio en un abrir y cerrar de ojos. Ahora descubre que ella puede ser más de lo que parece en casa. Esta es la serie de comedia romántica madura Mi esposa da un poco de miedo. Kazuki Ishimitsu nunca se había atrevido a soñar que podría conquistar el corazón de su estimada senpai en el trabajo. Ella estaba en una liga propia, una estrella deslumbrante en la oficina, mientras que Kazuki se consideraba solo un tipo normal. Para su sorpresa, no solo tuvieron una cita, sino que finalmente se casaron. Sin embargo, mientras disfruta de la gloria de tener una esposa tan increíble, no puede evitar lidiar con la persistente sensación de insuficiencia que se extiende más allá de los confines de su dormitorio. No es que Kazuki dud de su esposa en cuanto al amor o el afecto, sino que en realidad es consciente de sus propias deficiencias, tanto al expresar sus emociones como al navegar por las complejidades de su relación. En verdad, su viaje de pareja revela que son seres imperfeibles, perfectos, cada uno con sus defectos. Incluso cuando intentan expresarse su amor, tropiezan y titubean. Sin embargo, la belleza de su historia reside en su compromiso de superar juntos sus imperfecciones. Su matrimonio es un testimonio de que el amor no es sobre perfección, sino sobre crecimiento y resistencia. Cuando tropiezan, caen y se levantan juntos, su vínculo se profundiza y el amor madura. A través de los desafíos y tribulaciones que enfrentan como pareja, descubren la profunda fortaleza que proviene de aceptar los defectos e imperfecciones del otro. Al final, este viaje compartido de crecimiento y autodescubrimiento solidifica su conexión, haciendo su historia de amor aún más extraordinaria. Mi esposa es un poco aterradora, es otra comedia romántica más sobre la vida cotidiana, pero como todas intentan hacer, siempre hay una diferencia con respecto a un entorno típico de manga. Tienen un romance rapidísimo que los lleva al matrimonio en nada de tiempo, pero a diferencia de la pareja de la serie de manga, nosotros sí que somos una pareja con experiencia, pero se meten juntos a la cama, así que no tienes que esperar a que muchas de estas parejas de matrimonio rápido se conviertan en una pareja casada con todos los beneficios que eso conlleva. La señora esposa puede que haya sido una profesional en la oficina, pero en casa empieza siendo completamente inepta en la mayoría de las cosas que tienen que ver con el hogar. Aprende a cocinar y a limpiar en YouTube, como todos nosotros. Como se siente tan frustrada consigo misma por tener que apoyarse en internet, a menudo se muestra sin emociones y distante. Dado que esto es lo que finalmente lo recibe cuando llega a casa, por eso piensa que todavía da miedo. Ni siquiera puede llamarla por su nombre de pila y todavía la llama senpai, aunque se han visto desnudos y han hecho el acto. Por todo eso, aquí es donde entra la comedia y hace que la serie sea agradable de leer. Pero Wife is a Little Scary empezó como un manga web publicado en las cuentas de Pixiv y Twitter del autor en septiembre de 2019. Se serializó oficialmente en Comic Days en abril de 2021. Actualmente hay siete volúmenes publicados en japonés, con el comienzo del cuarto volumen, el capítulo 21, que se está traduciendo al inglés en formato de manga electrónico. Dado que muchas series de recuentos de la vida se han convertido en anime, esta sería una serie agradable y madura, de las que generalmente se basan en la escuela secundaria. My Wife is a Little Scary no logró que te sentaras y esperaras 30 capítulos para que se tomaran de la mano, sino que saltó directamente al modo de matrimonio completo en el capítulo 1. Otra serie que salta directamente allí con los primeros capítulos es la comedia romántica Sweat & Soap y puedes obtener más información sobre eso aquí. Esta serie puede haber sido un poco suave en las escenas ecchi, pero también he visto muchas otras series picantes, así que presiona el botón de me gusta y ve a echarles un vistazo. Gracias de nuevo. Adiós.